¡Eh! ¡Eh! ¡Hola amigos! Yo soy Vicente y vamos a darle... ¡Hey! ¡Qué flatulencia mundo cacahuate! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien porque yo estoy muy feliz, muy orgasmado, todo lo que quieran ustedes de estar aquí otra vez. Así es mis amigos, ya es martes así que toca el nuevo video. Este, ya se me olvidó lo que se iba a decirles amigos... Ya recordé lo que les quería mencionar, les quería comentar, les quería compartir. Y sí mis amigos, la semana pasada el video fue Tipos de alumnos. Si no lo has visto, aquí abajo en la descripción te dejo el link del video para que vayas a verlo. Claro está después de ver este. O sea, no te puedes ir, primero acaba de ver este y ya vas allá a verlo, ¿no? Así funciona esto amigos, así funciona esto conmigo. Y como ya se habrán dado cuenta, el video de esta semana, el video de hoy va a ser con la misma temática, ya que el tema de hoy es Tipos de hermanos. Sí, esa persona fea que ha estado con nosotros desde que nacimos, ¿no? Esa persona pedante, que a veces nos cae bien, pero la mayoría de las veces sí nos cae muy mal. Así que si tú tienes un hermano, quédate en este video. Y si no lo tienes, pues de igual manera quédate para ver de qué cosas te has perdido, maldito hijo único. Oye, 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 oye Carlos, ya déjame jugar, ¿no? Ya. Ya, estuviste ahí media hora jugando, ya, porfa. Es mi turno. ¿Me estás molestando o no? No, no. Espérate. Ya me hiciste perder, estoy diciendo que no. No, espérate. Otra vez. No, espérate. No, que no, güey, no. No, 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 no. ¿Por qué eres así? ¿Pero, pero qué pasó aquí? Carlos, algo es perciba a Ryan con un door. ¿Qué le hiciste a tu hermano? ¿Qué le hiciste a mi chiquito, a mi nene? ¿Qué está llorando? ¡Carlos! Ya, te he pasado muchas veces esto. ¡Señor, por favor, mándame! ¡Mándame la espada sagrada! Gracias, señor, gracias. Ahora sí, hijo de Satanás. ¡Tuviera abortado! ¡No tuviera cargado sus nuevos meses! ¡No, no, no, no! ¡Ven acá, por favor! ¡Rápido, rápido! ¿Sabes dónde se metió tu hermana? ¿No sabes dónde está? No, 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 no. No sé dónde está. No sé dónde está. ¿No? ¡Cospliceo! ¡Cospliceo! ¡Julieta! ¿No sabes quién tapó el baño? ¿No sabes quién tapó el baño? No, mamá, pinche cacota que se hicieron, ¿no? Verónica, mamá. Pinches cacotas que se hacen. Por fin, regresando de la escuela. Sí, este... Oye, Carlos, ¿agarraste mi crema? Sí, yo la agarré y ahorita te la llevo. Ah, va, va, va. No, no hay problema. Hay problema. Carlos, ¿agarraste mi dinero? Sí, es que se me antojaron unas papas. Es que tú agarras siempre todo, tú agarras siempre todo. Si no es mi crema, es mi dinero. ¿Qué más me has robado? ¿Qué más me has agarrado? Ah, agarré tu restaurante, güey. Unas pinches series. Ah, y también a tu novia, güey, sí. ¡Gambios, maldito, hijo! Ah, ¿ya acabaste? ¿Ya acabaste el baño? Ah, pues ahora limpia donde están los perros, ¿no, porfa? No te estoy preguntando, vaslo. ¿Sí? Ah, eso sí me gusta. ¿Tú qué estás haciendo, Pedro? Te dije que lavaron los trastes. ¿Qué acabo eso de mi poder? No, yo soy el mayor. A mí me ordenaron que los cuidara yo lo que estoy haciendo. O sea, no lo puedo hacer todo yo. Lava los trastes. ¿Sí? Ay. ¿Qué trabajo ser el mayor, eh? ¿Qué acabaste los perros? ¿Sí? Voy a atender mi cama, ¿no? Tengo un pinche mes. La otra vez salió una pinche araña. No, sí, me espanté. Voy a atender mi cama. Ah, que hagas los trastes. No estoy preguntando. Hazlos. Pues este. ¿No lo vas a hacer? ¿No lo vas a hacer? Hola, mis amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue de tu agrado, no olvides darle manita arriba. Y suscríbete que es totalmente gratis. Abajo en la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales. Y el canal de mi Pokémon, mi amigo Brandon. Para que vaya, cheque sus parodias, sus doblajes que ha hecho. Igual te suscribas. La próxima semana. Yo soy Vicente. Y ahí nos vemos. ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.